Esa llueve dedicada para todos los ninjas de puto y manipulares, soy un ninja subyoso. Llegaron los justiles de Colares, puente en pila, papi, que va a comenzar las clases. Ya me pasaron las listas, vamos pa' Venezuela, que sigue ahí en pila. Venezuela, 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 de todo pa' tu familia, de todo pa' que lo viva. Venezuela, Venezuela, Venezuela. Ustedes los descuentos no pueden que se lo digan. Tenemos la lista completa, bienvenido a la puerta de tan abierta. Beneplaz, está en toda la cadena, de todo el descuento que usted nunca aprovecha. Beneplaz, Beneplaz, de todo pa' tu familia, de todo pa' que lo viva. Chichan y flores. Chichan y flores. Beneplaz, plaz, plaz, Beneplaz.